Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado una orden para expandir las Fuerzas Armadas de Rusia a 1.900.000 soldados. A partir de julio, la expansión representa un aumento de 18.000 soldados. La medida es supuestamente una respuesta a un aumento en el presupuesto de la ODA. Este anuncio surge después de que Rusia votara el segundo submarino ruso de clase Yassen el viernes. Valorizado con el nombre de Kazan, el buque es el más nuevo submarino de ataque de propulsión nuclear de Rusia. Una serie de siete submarinos de clase Yassen se construirán antes de 2020. Estos buques están armados con misiles de crucero, misiles de ataque terrestre, misiles antisubmarinos y torpedos.